¿Eres religioso? ¿Eres espiritual? No. ¿No te gusta pensar, cuestionar en la muerte? No, no, me gusta pensar, sí, sí. No tengo religión, vengo de... También, bueno, es bastante... Yo creo que tiene mucho que ver también con la familia, la historia de la formación religiosa. Venimos de una familia atea, todos. Ah, tu familia era atea. Mi familia toda atea, sí. Tengo a mi hija, ahora que me pregunta cuestiones de 11 años. Mi esposa también. Entonces, por ahí. Pero respeto todas las religiones, obviamente. Y me preguntabas, ¿espiritualidad? Soy mucho más espiritual que religioso. Eso sí. Me tocó viajar a la India. Mi esposa es profesora de yoga también, ¿no? Y había viajado a la India, me había dicho, ah, Roberto, vení, que está buenísimo para ir. Había ido ya una vez. Fui y fue el mejor viaje de mi vida. No sé si te tocó estar alguna vez. No, la India nunca, nunca. Te recomiendo. Tuve como un mes con ella. Antes de ser padres, digamos. Y me di cuenta de que el Río de la Plata es el lugar menos espiritual del planeta, digamos. Fíjate que yo me he topado testimonios muy distintos de la India. Gente que le da muy fuerte el shock que hay entre este sistema de castas que hay todavía en el país. Y me hablan sobre que hay mucho caos y que hay como un menor respeto al espacio personal en muchas. ¿Tú sentiste también eso? Hay todo eso, pero no lo sentí como algo negativo, ¿sabes? No. Tampoco, bueno, viste, también depende mucho. Es un continente en sí mismo y depende también vos por el camino por el cual vas. No lo sentí tan así. Capaz que lo viví más en ese aspecto como, de vuelta, como observador, ¿viste? Pero viajamos, sí, obviamente, viste, en los trenes. Fuimos a los cines donde también está el tema de las castas, ¿viste? Todo eso. Pero a nivel, ya te digo, es a nivel espiritual donde todo siempre está presente, los rezos y todo eso, la verdad que me motivó mucho. No fui como Harrison, digamos, no quedé como George Harrison con el tema del hinduismo, ni ahí. Pero no, pero no, soy, ya te digo, todo el tema espiritual me gusta para escribir mucho, pero trato de, te digo, de alejarlo del tema religioso, ¿no? Claro. A fin de cuentas, pues, digo, un verdadero viaje es cuando te escapas y te expones a distintas formas de ver la vida, que creo que el caso de la India es un caso. Está la industria gigantesca de Bollywood, que es un monstruo. Tremendo. Un mundo completamente ajeno a nosotros está también, el deporte más popular es el críquet. Sí. Que los deportistas, si tú te metes al top 10 deportistas más famosos del mundo, salen como tres jugadores de críquet que tú no tienes ni idea de quiénes son, pero son a nivel de fama como los más grandes deportistas de cualquier deporte que te quieras imaginar. Y es un mundo completamente ajeno a nosotros y eso, pues, me imagino que es un verdadero viaje. Es tremendo. Es realmente exponerte a un mundo nuevo, ¿no? Y estar bien en Suecia, me ponía a ver partidos de India contra Pakistán, donde estaban los Messi de cada uno. Sí. Gracias. Sí, 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 sí. Fíjate que hace poco me tocó ir a Suecia con un amigo sueco y también vivimos mucho la vida local y fuimos a ver a un artista que en Suecia es gigante, se llama Hakan Hellström. Y es un artista que canta en sueco y, pues, obviamente su demografía solamente es sueco, pero es tan conocido en Suecia que el güey dice, ¿sabes qué? Es de Gotemburgo. Dice, yo nada más voy a cantar dos fines de semana, voy a reservar la fecha de un estadio, de un partido, de un equipo de fútbol y lo voy a llenar tres fines de semana. Entonces, hace estos seis shows en dos fines de semana en donde mete 70 mil personas por show solamente en Suecia. Es una locura. ¿Y qué género es? Es pop rock, la verdad, el tema de producción es el show más impresionante que he visto en mi vida. Qué increíble. Una cantidad, digo, también una cantidad de presupuesto que tiene, pero fue un mundo completamente ajeno a mí y lo disfruté mucho por lo mismo. Dije, órale, qué cabrón que hay. Pues ahora mi hija quiere ir a Corea porque está fanática del K-pop. Del K-pop. Pero fanática. Ahora conocimos al embajador de Corea en Uruguay, porque es guitarrista, entonces justo ensayan en el estudio nuestro, ¿no? Y la verdad que me entusiasma. ¿Te entusiasma el viaje a Corea? El viaje para ir a Corea. Sí, sí, sí. Capaz que es mi próxima vacación. Está muy extraño el fenómeno del K-pop, ¿verdad? A mí se me hace muy extraño. Es extraño. Yo digo, cuanto más te metes, más te das cuenta de por qué el suceso que tiene. Porque está muy, pero muy bien hecho, ¿no? Sí. Yo por lo menos lo que escucha de ella. O sea, a ella le gustan más los grupos de chicas, digamos, ¿no? No tanto BTS y eso. Ok. Pero le gustan Blackpink y Twice, que son otros que están... Claro, la producción que tienen y la formación que tienen cada una de las muchachas que cantan, es increíble. O sea, son años y años con horas y horas y horas de aprendizaje y que van seleccionando gente. Y claro, quedan, ahí va, lo mismo, quedan los Messi del K-pop, digamos, ¿no? Y el gobierno de Corea también ha hecho un muy buen trabajo en precisamente asociarlo con el país. Eso me platicaba un amigo que se llama Alan, hace videos que se llama Alan por El Mundo, Alan Estrada, que le mando saludos, y me decía que fue... No recuerdo cómo se llama este evento mundial que hacen en donde los países ponen como una especie de set. Hay un hombre, hizo un evento muy grande y me decía que el de Corea era el más cabrón porque la inversión estaba en hacer el K-pop, la fachada del país para traer justamente el turismo y lo han hecho increíble. Totalmente, no sé, mirá que es un porcentaje altísimo lo que es el del PBI, del PBI coreano. Porque aparte lo hicieron, o sea, pensado también como con ese objetivo, digamos, y está muy bien, la verdad que está muy bien. Para ti en este momento empiezas una gira en Monterrey, es tu primera fecha de muchas que vienen, ¿no? Sí. Vas a estar aquí en México, vas a viajar a otros lados, ¿cómo pinta tu futuro cercano? De la gira de ahora que estoy... estamos llegando a... sí, llegamos ayer aquí. El primer show es aquí en Monterrey. Después nos vamos para Ciudad de México, que tenemos dos teatros metropolitán, ¿viste? Que para nosotros es un punto importante porque pensábamos ser uno. Fue sold out en tres semanas y agregamos otro que también es sold out. Así que fíjate, son dos shows que hablando un poco de la vigencia del cuarteo está bárbaro, ¿no? Después hacemos Puebla, León, San Luis Potosí, Querétaro, son lugares que ya habíamos ido. Después nos vamos para Colombia, que tenemos el Movistar Arena en Bogotá, que también es otro reto importante, un lugar gigante, Medellín y Cali. Y, bueno, tenemos un show en Santo Domingo, que lo teníamos ahí pendiente, que va a ser toda una incertidumbre, a ver cómo va ahí. Pero, ¿sabés qué? Estuvimos en Costa Rica y Panamá, que no son países que quizás uno piensa muy rockeros y nos fue muy, muy bien. Y después hacemos en Argentina el Movistar Arena en Buenos Aires, que también es un lugar grandote, grandote, y varias ciudades ahí de Argentina. Y terminamos en Uruguay, en otra arena que hay en Montevideo, antes del Mundial. Porque ahí ya se viene el Mundial y los futboleros ya en Uruguay se para todo, digamos. Sí, eres muy futbolero tú. Soy bastante futbolero, sí. ¿Eres hincha de algún equipo? De Nacional, de Montevideo, sí. ¿Son buenos? No. No. No, son buenos. Digo, buenos. Localmente buenos. Uruguay. El tema que tiene Uruguay es que exporta a muchos jugadores. Entonces cualquier jugador que a los 17, 18 años ya pinta para bien, se va a para Europa. Entonces la liga local quedó muy, con pocos equipos, digamos, que jueguen bien, digamos. Pero Nacional y Peñarol son los grandes, digamos, de Uruguay. Acá en Monterrey jugó el Loco Abreu. Y hace poco, que era muy bueno, hace como un año hicimos una exhibición, un rapero y yo, armamos un equipo de fútbol, y me tocó jugar contra el Cacharevalo, que también era un crack. Ah, bien. Y no, bueno, dominó la cancha, ¿no? Sí, el, el, pero sí Uruguay genera... El Loco Abreu tiene 40 ahí, 2 o 43, sigue jugando. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, está, está, jugué hace poco. Es un crack. Tienes el 76. 266.